El programa que ahora comienza se emitirá inmediatamente antes o inmediatamente después de esa fecha, el tercer milenio de la era cristiana, que no empezó como muchos se empeñan en creer hace un año. Y la ocasión parece que ni pintiparada para hablar de este libro, Manual para sobrevivir en el siglo XXI, publicado por Galaxia Gutenberg y Círculo de Lectores y escrito por Eduardo Ponset, hombre que sabe mucho de tan abstruso asunto y que volverá a aparecer en sus pantallas dentro de una hora si en el ínterim transcurrido desde la grabación del programa hasta su emisión no se modifica o se ha modificado el horario de la parrilla de programación, cosa que en estos momentos es imposible saber. Lo digo porque Eduardo Ponset, catalán de Barcelona, que nació el mismo año hace ya infinitas lunas en que yo lo hice, él es 49 días más joven que yo, un respeto Eduardo y buenas noches. Eduardo Ponset decía, es como todos ustedes saben de sobra, la persona que dirige y presenta el magnífico programa Redes, Paredaño del Nuestro, viene inmediatamente después en la 2 de RTVE. Un bloque bastante homogéneo, por cierto. Negro sobre blanco es el yin, la literatura, las humanidades, y redes es el yang, la ciencia, la técnica, la informática, el futuro de la especie y todas esas zarandajas. El programa de hoy, hablo de negro sobre blanco, lleva el título de La Bella y la Bestia, y ni que decir tiene que en esa bipolaridad de intención humorística, la bella es Eduardo Ponset, pese a su curioso aspecto de duende sabio del bosque, de espíritu elemental, de personaje de película de Spielberg, y la bestia soy yo, hombre de neandertal o de cromañón, un pitecántropo relativamente erecto, troglodita que vive por completo ajeno a los cantos de sirena de internet, jamás he navegado por ahí ni tengo la más mínima intención de hacerlo, que no tiene ni tendrá nunca libre medios teléfono móvil, que nunca ha encendido un ordenador, que todo lo hace o lo intenta hacer a mano, y que no le ve chiste alguno al lío de la informática. No creas, Eduardo, que alardeo de ello, simplemente doy fe y levanto acta, es así y punto. Cada maestrillo tiene su librillo y el mío no necesita de enchufes. Conce también que no voy a discutir contigo, sino a interrogarte y a escuchar para aprender y para pasar, si es posible, de la edad de piedra a la edad de los metales, como mínimo, aunque sí desempeñaré a veces el papel de abogado del diablo y mosca cojonera. En la decimoquinta página de tu libro hablas, por cierto, de mí. Te refieres a algunos literatos cuyo oficio es informarse y escribir... No, te refieres al hecho de que algunos literatos cuyo oficio es informarse y escribir sigan emperrados en que Internet no va con ellos. Eduardo, ya que he salido a relucir, hablemos de Internet. ¿Para qué me sirve a mí, como escritor? No soy un broker, ni un tendero, ni un proxeneta. Ir más deprisa de lo que va mi cerebro y de lo que corre mi mano. Bueno, pues, mira, yo pasé como 50 años de mi vida, probablemente, escribiendo memos, ¿no? Memos sobre cosas que pasaban a gente que me pedía qué es lo que pasaba. Y lo que no hacía nunca era escribir cartas. No, 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 vamos, era imposible, no tenía tiempo para escribir una buena carta como las que escribís vosotros. Y desde que hay Internet, pues, oye, escribo cartas, o sea, me comunico hasta con mis alumnos. Y además es fabuloso, o sea, quiero decir, por ejemplo, esta noche acabo de abrir el e-mail, ¿no? Y hay una alumna que me dice, hola, K tal, ¿no? Hola, K tal, K con K de K, de kilo. Y dicen, pues, este fin de, quieren decir este fin de semana, bueno, quiero decirte, de entrada, lo más sencillito de Internet es que a los que éramos reacios a comunicarnos, lo podemos hacer y lo estamos haciendo todo el tiempo. Bueno, Eduardo, ya esto que acabas de decir de fin de en vez de fin de semana y de K en vez de kilo, a mí como escritor me horroriza, claro, eso es la muerte de la literatura. Claro, claro. Pero eso es el nuevo lenguaje, o sea, yo de ellos aprendo muchísimo y no estoy seguro de que yo les pueda enseñar algo. Bueno, yo también voy a volver a mi casa esta noche, también voy a abrir el buzón, no de e-mail, sino el normalito de madera y seguro que también encuentro alguna carta. Sí, pero es otra historia. Tú no, en un e-mail es mucho más sucinto, tienes su propio lenguaje y sobre todo te comunicas con gente con la que no te comunicarías. Bueno, pero mi problema es justamente el contrario. Mi problema es filtrar la comunicación y la información. Yo creo que estamos todos abrumados por un exceso de comunicación y de información. Quiero decir, mi problema es marcharme lejos precisamente para que la gente no me pueda encontrar. Encima les doy facilidades, apaga y vámonos. Y yo, en cambio, disfruto, vamos, zambulléndome en un mar de información y de desorden, ¿no? Porque tú eres un político, te gusta tener tu foro. No, 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 qué va, qué va. No, es fundamental. Y luego tienes otra cosa que difícilmente tenéis los que... redes, por ejemplo. Redes, yo no lo podría hacer sin Internet. ¿Cómo voy a hablar esta semana de cosmología y del horno nuclear, de las estrellas de donde salen los átomos que tú y yo estamos hechos, y a la semana siguiente hablar de los sistemas de visión? Pero, Eduardo, de esas cosas ya se hablaba antes de que apareciera Internet. Sí, pero no tan a prisa. O sea, lo que no se puede es este viernes estar hablando de esto y al siguiente estar hablando del alma si no puedes ir de una manera directa al conocimiento, a la información esa que te abruma a través de Internet. Mis pobres redactores correrían, como hagamos, de una biblioteca a otra. No les daría tiempo. Eso sería muy bueno para su corazón. Acabas de pronunciar una palabra clave en la aversión que yo siento por todas esas cosas, la palabra prisa. ¿Para qué tanta prisa? ¿Tú te acuerdas de aquel cuple que cantaba creo que el Conchita Piquér de cuando empezaron a existir aviones que iban muy deprisa a Nueva York? Entonces, a lo largo del cuple decía bueno, y ahora, gracias a los adelantos de la técnica, pues puedo salir a las 10 de la noche de Madrid y estar a las 6 de la mañana en Nueva York. Y entonces la Piquér, o quien fuera, terminaba diciendo ¿y qué hago tan temprano en Nueva York? Era un chotisque. Claro. Bueno, hay el famoso cuento de la Red Queen, la Reina Roja, en la que efectivamente cuanto más andaba, más estaba en el mismo sitio. Y esta es en realidad la historia nuestra, la historia de la evolución humana. O sea, una pobre lagartija va generando un color como el de la piedra para que el depredador no se la coma y se confunda ella en la piedra, hasta que, bueno, al cabo de un tiempo, cuando ya lleva unos centenares de años con el color de la piedra, el depredador, mucho más avispado, empieza a reconocerla y entonces ella tiene que volver a cambiar de color. Bueno, y al final, la historia de la evolución humana, como tú dices, es que estamos en el mismo sitio por mucho que corramos. Eduardo, yo una de las pocas ventajas que le veo a una persona como yo al uso de Internet es la consulta de datos. Bueno, yo te hago una apuesta y es una apuesta que te voy a ganar si la aceptas porque se la he hecho ya a otras personas muy adictas a Internet y la he ganado yo siempre. Tú te colocas con el ordenador, decidimos buscar un determinado dato, no sé a qué dinastía perteneció a Tutankamón, lo que sea, y entonces tú empiezas a buscarla con Internet y yo me voy a la enciclopedia, a la que sea, Spas, a la luz, a la que sea que tenga detrás y busco el dato. Te apuesto lo que quieras a que yo lo encuentro antes de que lo encuentres tú. Bueno, depende de cómo esté la línea, ¿no? Los hilitos de cobre estos por los que pasa la línea. Pero en el libro siempre hay línea. Claro, claro. No tienes más que abrirlo, ahí está. Pero vamos a ver, Fernando, estos son cuatro días, ¿no?, para que haya el famoso ancho de banda, que tendría que estar en la Constitución. O sea, en la Constitución tendríamos que pedir como derecho fundamental del ciudadano del siglo XXI ancho de banda. O sea, que realmente no te pasara eso que tú estás diciendo. Y eso tecnológicamente ya debiera pasar, ya lo debiéramos tener. El problema es otro. El problema es el sistema operativo entre tú y el ordenador, que todavía es fatal. O sea, vamos a ver, si yo tengo tres perros, yo me puedo acordar muy bien del nombre de mis perros, ¿no? Loto, Vasily y Rocky. ¿Los tienes de verdad? Los tengo de verdad. Los tres. Y... Pero si tengo un rebaño, si tengo un rebaño de mil ovejas, es imposible que me acuerde del nombre de cada oveja. Y en el ordenador, lo que me está pasando de momento con el sistema operativo que me dan, es que tengo mil nombres para las mil cosas que me llegan o que he metido en el ordenador. Y lo que no tengo es un sistema que realmente me las agrupe de una manera lógica. Y que cuando yo estoy pensando en la quinta avenida, pues todo lo que hay en el mundo sobre la quinta avenida me aparezca en el ordenador. Bueno, de momento esto todavía no ocurre y por eso vosotros, algunos de vosotros todavía no estáis cautivados por el tema de Internet. ¿Qué me dices, Eduardo, de las ventajas para mí de tener que buscar con dificultades a cuerpo limpio la información? Cuando tienes que buscar la información, por lo pronto, esa información se ramifica. Te vas a lugares insospechados, tienes nuevas ideas, encuentras cosas que no estabas buscando. Y hay además una gimnasia cerebral importante. Por ejemplo, en las iniciaciones de carácter religioso, de carácter cognoscitivo, en definitiva, del mundo antiguo, se le colocaban al adepto, al catecúmeno, una serie de dificultades precisamente porque, como dicen en la India, la verdad es la búsqueda de la verdad. Sí. Bueno, Einstein decía algo muy parecido, ¿no? Fíjate. Y Einstein decía los grandes descubrimientos realmente son el fruto de una intuición. y ahora los neurólogos dicen esta intuición en el fondo es el fruto de una emoción invisible. O sea que el que busca realmente si tiene que ir agotando todas las posibilidades de calcular todas las posibilidades por donde no llega la solución hasta llegar a la solución final, normalmente no descubre nada. estoy de acuerdo contigo en que realmente el que llega a algo es una intuición. O sea, es el que de pronto no sabemos todavía muy bien por qué da el salto y se evita toda esta búsqueda y dice he encontrado esto. Y esto normalmente es una intuición o es una emoción invisible. Todo el conocimiento nuevo probablemente es fruto no de una búsqueda azarosa por toda la red del conocimiento sino el fruto de una intuición. Eso tendrá algo que ver con la naturaleza del cerebro ¿no? Este órgano tan raro. Del cerebro hablaremos un poquito creo en la segunda parte del programa. ¿No hay en todo esto Eduardo un creciente proceso de infantilismo de la sociedad y de la humanidad? Te lo pregunto por ejemplo pensando el deporte. El deporte lo invade todo y el deporte es muy infantil al menos el deporte competitivo ¿no? El deporte como espectáculo. Los juegos precisamente en internet y en la informática pues la presencia de los llamados videojuegos es muy importante. Todo este sistema de televisión cara al público que se hace ahora a los concursos la gente parece como si hubiera regresado a la infancia. Los parques temáticos es también un regreso a la infancia. ¿No hay infantilismo? Insisto esa es la pregunta en todo esto. Bueno el amor el amor es un regreso a la infancia ¿no? A la adolescencia. a la infancia ¿no? Es la dependencia la necesidad del ser amado ¿no? Mamá ¿dónde estás? ¿no? Todo ha ocurrido en la infancia y este es uno de los de los grandes consensos planetarios de los últimos años movidos por los neurocientíficos también ¿no? realmente ¿tú has visto? No seas sofista ¿eh? Estás trasladando mi pregunta a otro orden de cosas porque un niño adulto pues no es muy simpático y un adulto niño parece un poco estúpido ¿no? Yo creía que los niños eran simpáticos hasta que con el sistema educativo los hacían insoportables y los transformaban en hombres ¿no? No el niño antes de ser educado es simpaticísimo el problema es el proceso educativo que los transforma luego en algo rarísimo pero lo que yo te quería decir es que realmente si miras fotografías de circuitos neuronales cuando el bebé acaba de nacer están en blanco son como dos barritas sin conectar y cuando miras esta misma fotografía seis meses después hay cantidad de trazos negros cuando naces ¿tú te acuerdas del día que naciste? Sí me acuerdo porque he hecho prácticas de regresiones eso se llama revising y a través de esas prácticas me he llegado a acordar a lo mejor no es verdad tengo esa ilusión a lo mejor es verdad pero lo que sí es cierto es que si te acuerdas no es fruto del recuerdo grabado en tu consciencia ¿no? porque realmente cuando naces no están conectadas las neuronas es algo así como dicen ¿hay alguien por ahí? hay alguien empiezan empiezan a buscar a ver si hay alguien allí bueno y se empiezan a conectar unas con otras y hoy gracias a la tomografía y a escáner podemos ver cómo realmente se van conectando unas con otras y resulta que a los cinco años está negro está todo hecho bueno lo que estás diciendo yo estoy totalmente de acuerdo con ello a mí me gusta el niño muchísimo hasta que lo llevamos al colegio efectivamente y empieza a dejar de ser niño pobre sí pero si como estás dando a entender la red la tenemos dentro del cerebro ¿por qué crear fuera del cerebro otro cerebro en lugar de dedicarnos a conocer y a desarrollar el que ya tenemos dentro que probablemente es más perfecto que el que podamos crear fuera? porque no nos basta no nos basta o sea necesitamos una extensión como en tu casa tienes una extensión del teléfono en la cocina necesitamos una extensión de este cerebro con internet con los ordenadores y la gran piensa que aquí el cambio Fernando que se ha producido fundamental es que ahora tenemos una cantidad de años que no están justificados desde el punto de vista evolutivo quiero decirte que la gente en Atapuerca cuando hablas con tus amigos y mis amigos Arzuaga y compañía te cuentan que a los 30 años se los comía un lobo se caían a un barranco pero nadie vivía más de 30 años habían reproducido se habían replicado como una bacteria y habían cumplido la ley evolutiva de garantizar la supervivencia de los genes pero resulta que ahora nos dice la Organización Mundial de la Salud que mi nieta a la que tiene ahora 3 años va a vivir 120 años que el 20% de los que nacen ahora seguro que ya viven 120 años oye ¿qué haces de los 30 años? pero eso es una molécula si nos dijeran vas a ser inmortal de acuerdo ahora vivir 30 50, 70, 90 años para morir luego viene a ser lo mismo es infinitesimal el crecimiento ¿qué no crees que somos inmortales? sí pero ahí sí que nos vamos a otro orden de cosas bueno al orden de la religión poco tiene que ver con la información no, de la física o sea mis átomos confluye la física ahora con la metafísica una vez más como en el mundo antiguo mis átomos son o sea mi cerebro y el tuyo a veces hablamos del cerebro y dices oye casi con una actitud beata ¿no? de decir oye qué esplendor qué cosa tan rara pero en el fondo es una chapuza pero es una chapuza milenaria quiero decir esto empezó hace 500 millones de años con los primeros artrópodos ¿no? con los primeros seres multicelulares la masa gris de un insecto hace esto esto es para no dejar dormir hace 400 millones de años la masa gris de un insecto era equivalente a la capacidad de cálculo que tiene hoy un ordenador y claro cuando dicen oye qué bonito el cerebro cómo qué bonito pero menú de chapuza ha tardado 400 millones de años en crecer en las condiciones en que está ahora de empezar a pensar y todavía no sabemos nada bueno lo que yo te garantizo es que las máquinas los ordenadores esos que detestas que ahora tienen la capacidad de cálculo de aquel insecto de hace 400 millones de años ellos no necesitarán los 400 millones de años en 25 años en 30 años no se lo digas a nadie pero en 25 o 30 años tendrán la misma capacidad que tienes tú y el verdadero problema se planteará entonces para los que nunca os habéis enfrentado con una máquina porque a lo mejor es una máquina que os sobrepasa bueno ya he dicho Eduardo que no quiero discutir quiero solo aguijonear paso a otro aspecto del asunto lo del encapsulamiento eso que en inglés se llama el fenómeno cucún bueno a través de internet a través de la informática podremos no tendremos necesidad de ir al banco no tendremos necesidad de ir al mercado o al supermercado podremos hacerlo todo desde casa pero lo que llamamos cultura lo que llamamos civilización lo que llamamos historia universal es un fruto del salir de casa salir de casa significa airearte significa encontrar nuevas cosas es decir la vida es el arte del encuentro hay que ir al mercado yo y probablemente tú también o cualquier viejero cuando llegas a un país desconocido una de las primeras cosas que haces es echarte a las calles entrar en las iglesias en las pagodas en los templos en las mezquitas mezclarte con la gente ¿para qué nos sirve ese encapsulamiento? es decir es prácticamente una detención de la historia universal yo he vivido 20 años fuera de España y de esos 20 probablemente en 10 países creo que es algo que mencioné una vez en un libro que se llamaba la España impertinente y he tenido muchas dudas muchas veces porque la gente me decía oye tú que has viajado tanto que has conocido tanta gente debes tener una visión del mundo mucho más rica mucho más y yo me acordaba del domingo de la Avilella que se pasó tenía el huerto delante de la casa tenía que atravesar el puente del río y luego se pasaba muchísimas horas sentado en una silla de mimbre mirando cómo fluía el agua y aún hoy con 60 y tantos años te digo bueno tú me has dicho cuántos tengo aún hoy no estoy nada seguro de que mi visión del mundo sea más rica sea mejor sea más rigurosa que la que tenía domingo que no se movió de aquella silla ni de aquel huertecillo que estaba delante del río más a mi favor y Eduardo lo que yo en definitiva te pregunto es si el hombre de Neandertal o el hombre de Cromañón hubieran tenido al alcance de su mano el cómodo teclado de un ordenador y a través de ese cómodo teclado hubiesen matado el diplodocus por así decir seguiríamos en las cadernas seguiríamos en seguimos seguimos donde estamos esto es verdad pero lo único que probablemente ha cambiado con relación al diplodocus es que estaban todos en unos valles incomunicados unos con otros respecto al Neandertal y que ahora primero a través de la imprenta porque yo suelo decir con gran escándalo de los que me escuchan que si se me permitiera escoger el momento de la historia en el que hubiera preferido nacer es el paleolítico yo esa sensación del hombre de las cavernas que sale con la clava al hombre y encuentra un mundo totalmente desconocido para mí eso es tremendamente incitante pero tú tienes una ventaja porque lo tuyo está al lado o sea a cuatro metros de aquí hace nada corrían bisontes lanudos a centenares ¿no? mi momento está un poco más atrás bueno la tercera directiva me limito a leerla porque prácticamente creo que ya la has comentado dice el largo plazo no se prepara previéndolo sino optando por la diversidad y esta depende del grado de tolerancia imperante en la sociedad de tolerancia o de respeto ¿no? bueno cuarta directiva concentrar los pensamientos y la acción en el que hacer inmediato lo único relevante es el aquí y el ahora lo decían los paganos lo decía Buda lo ha dicho siempre el pensamiento oriental elic etnum pero esto en cierto modo Eduardo contradice la segunda directiva claro totalmente pero lo que pasa es que para la segunda directiva yo les he sugerido una solución y era el que apostaran por la diversidad es decir yo les he dicho oiga no se rompan los cascos imaginando lo que va a venir apuesten por la diversidad de manera que venga por donde venga estén preparados resuelto este tema oiga resuelto este tema concéntrense en el aquí y en el ahora porque al final es lo único que hay y para eso tenemos dos cosas el conocimiento genético el que hemos heredado el que ahora permite que sin yo darme cuenta mi estómago vaya digiriendo el cortado y croissant de la mañana y luego el conocimiento neuronal del que hablábamos antes el conocimiento que fabricamos nosotros mismos con estas proteínas alucinadas subproducto de un DNA remoto y que ahora lo están mirando y diciendo cuidado que te voy a meter mano lo comento leo la quinta directiva existen indicios más que suficientes para desistir de transformar el mundo y de ocuparse seriamente en cambio de uno mismo yo estoy totalmente de acuerdo esto contradice mucho aquellos escarceos por ejemplo con las ideas comunistas que tú y yo y tantos que estuvimos en nuestra juventud bueno es otra manera de ver las cosas pero que duda cabe que el siglo XXI este siglo que empieza o este milenio como tú dices el tercer milenio va a ser el de la autocuración el de buscar en uno mismo resortes que nos han escondido absolutamente o sea yo muchas veces con mis alumnos en clase lo pienso ¿quién les ha enseñado algo sobre ejercicios de memoria una cosa tan sencilla como esa a mejorar un poco tu memoria ¿quién les ha enseñado a controlar un poco sus emociones? ¿quién les ha enseñado a meditar? bueno nadie enseña todo esto y si tomas el mundo de los fármacos pues ocurre va a ocurrir exactamente lo mismo ahora nos pasamos fabricando con patentes fármacos que se parecen a las substancias naturales que el propio cuerpo segrega para protegerse de la adversidad bueno lo que viene es oye estimular la producción justamente de estas substancias que en sí tienen un poder autocurativo enorme ¿y qué es lo que nos permite decir esto sin renunciar a las cosas que pensábamos en los años 50? oye pues el espectáculo triste y clamoroso de la solidaridad colectiva que ha dado de sí desastres exterminios y sufrimientos sin fin o sea hoy por hoy no está probado que del esfuerzo individual generoso pero individual no salga algo más bello no va a ser muy difícil de lo que fabricamos con los designios de la solidaridad colectiva y otro inciso y otra vuelta atrás en la primera parte del programa me decías que tu nieta podrá vivir quizá hasta los 120 años a propósito de estos fármacos de estas cosas que estás diciendo a lo mejor todas aquellas personas que en el futuro vivan 90 100 110 120 años tienen Alzheimer porque parece que la incidencia del Alzheimer corre por desgracia paralela pues el aumento de la longevidad sí bueno pero mira yo tengo un amigo en Estados Unidos que se llama Lee Silver que es un genetista y me dice siempre me dice Eduardo no no tenemos ningún interés en decirle a la gente cuán rápidamente se van a producir los cambios porque nos correrían a palos seguramente pero con el tema de de la terapia génica por citarte un 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 solo instrumento estamos obviamente en la vía para poder liberar a la humanidad de estas de estas esclavitudes milenarias ¿no? hasta ahora nosotros tenemos un sistema curativo farmacológico que lo que hace por ejemplo si a mí me duele una muela me trago una aspirina se me llena el cuerpo de aspirina I keep my fingers crossed que dicen los americanos con la esperanza de que algo de aquello le llegue a la muela dolida ¿no? bueno la terapia va a ser totalmente distinta no vamos a poder ir directamente a la muela y y por lo tanto estos grandes desafíos en la comunidad científica no no podemos dar las campanas al vuelo todavía pero sabemos que estos son problemas que se podrán solucionar que Dios y los ordenadores te oigan Eduardo yo tengo un poco la sensación de que en esto de la medicina cuando se tapa un agujero se abre otro dejémoslo sexta directiva no se puede olvidar nunca que incluso las acciones y los pensamientos aparentemente más sofisticados y altruistas están condicionados por el instinto básico de la supervivencia con eso regresamos y llegamos otra vez al cerebro a esa famosa amígdala la parte más primitiva del cerebro el cerebro reptiliano que al parecer se dice en el libro no solo condiciona muchas de nuestras emociones y de nuestras reacciones negativas ante la realidad sino que prácticamente no podemos entrar en él desde el sistema límbico y desde el neocortes que serían las cambios más recientes del cerebro afortunadamente por eso por eso hemos sobrevivido y por eso estamos aquí hoy reflexionando gracias a que en contra de lo que creían muchos científicos el cerebro no es un trasto compartimentado en el que cada pedacito cumple una función determinada sino que es lo que llaman un órgano integrado y la amígdala bueno la amígdala tú sabes que es oye tú vas por una acera se te ocurre cruzar ir a cruzar la calle y de pronto hoy es un ruido algo extraño que es lo mismo que oías tú hace 60.000 años cuando una pantera estaba a punto de lanzarse sobre ti desde la copa de un árbol y te echas para atrás pasa el autobús y te ha salvado la vida tu neocórtex tu consciente ni se ha enterado de esto es la amígdala la que te ha hecho sobrevivir pero es buenísimo que la amígdala esté presente siempre y entonces hay dos hay dos digamos moraleja o dos conclusiones de esto primero cuando usted juzgue o evalúe a alguien del mundo de las ideas o del mundo del trabajo no se olvide nunca que este homínido tiene la amígdala forzosamente trabajando para que él sobreviva y luego el todo es conseguir un cierto equilibrio entre el ánimo de supervivencia digamos y el ánimo de riesgo de creatividad de innovar y a veces pienso y a veces pienso por ejemplo que cuando nuestros jóvenes se matan en las carreteras con las motos son víctimas de un desequilibrio que todavía no se ha establecido entre el ánimo de gusto por la velocidad de innovar de crear que le exige el neocórtex y el ánimo de supervivencia que le exige la amígdala pero todo esto que estás diciendo tiene evidentemente y tú lo has señalado su lado bueno pero también su lado malo el lado malo es que hagamos lo que hagamos a pesar de internet la informática y el maravilloso futuro que en tu opinión se nos prepara va a seguir habiendo guerras va a seguir habiendo violaciones va a seguir habiendo terrorismo va a seguir habiendo todas esas lacras del mundo contemporáneo y no solo del mundo contemporáneo eso depende de cómo evolucione el cerebro en su conjunto o sea cerebro lo tienen los que necesitan cerebro las plantas no lo necesitan para nada no necesitan ni cerebro ni sistema nervioso y han poblado el planeta de verde o sea oye y se multiplican unas con otras y se ponen de colores para que vengan los pájaros y le saquen el polen las polinizen y lleven esto a otra parte fantástico oye sin cerebro bueno nosotros somos unos patanes ¿no? como decíamos antes no oímos bien no vemos bien tenemos un un tacto vamos infinitamente inferior al de una rata que va con su hocico palpando y no se mete en la boca de la serpiente entonces nosotros necesitamos un cerebro necesitamos un órgano que nos direccione un poquito que nos ayude a direccionarnos y que nos ayude a prever un poquito que va a pasar mañana va a llover va a salir el sol no va a salir el problema Fernando yo no sé el problema probablemente y que no está resuelto es que pasa cuando este cerebro además de servirte para direccionarte para decirte a donde vas a ir y además de servirte para prever un poquito lo que va a pasar mañana tiene una capacidad de acción y de imaginación que lleva a que los hombres devuelen a sus mujeres porque creen que son suyas a que cometan actos de terrorismo a que la maldad fluya como los ríos por el planeta bueno eso es lo que no sabemos todavía pero desde luego es un momento peligroso hay una especie marina que tiene cerebro y lo utiliza efectivamente para direccionarse pero cuando ha llegado al sitio donde estaba la comida se come ella su propio cerebro porque ya no lo necesita te interrumpo se nos está terminando el tiempo leo únicamente no requiere mayor comentario la séptima directiva con ella nos vamos otra vez a Sócrates y al sentido del humor dice así esa séptima directiva en el caso de cambios importantes y sobre todo de entornos turbulentos el lector debe cambiar las directivas del manual una última pregunta Eduardo sí o no prácticamente yo no entiendo muy bien esta manía de que hay que ser moderno a toda costa lo moderno tiene lados buenos tiene lados malos y yo recuerdo que Donoso Cortés el filósofo a mediados del siglo pasado más o menos se levantó en las cortes en el parlamento español y dirigiéndose al conjunto de los diputados les dijo están ustedes completamente equivocados el mundo no avanza como ustedes creen sino que retrocede con la mano en el corazón ¿tú crees que en lo relativo a la felicidad de las personas no a los índices de crecimiento económico y de los adelantos de la técnica estamos ahora mejor de lo que estábamos por ejemplo en los años 60 en la década prodigiosa que es mi década favorita? con la mano en el corazón te digo con la mano en el corazón lo único que está medianamente claro es que es muy difícil en la evolución de las personas y de los corazones de las gentes y de sus mentalidades ver descubrir un propósito una intención el que vayamos hacia algo mejor y más grande lo único que está claro es que no está claro que vayamos hacia algo mejor y algo más grande fin del programa y regreso al comienzo del libro de Eduardo Punset que lleva en su primera página dos dedicatorias y una de ellas la segunda reza así a Candela Moro Punset que es su nieta para que aprenda tiene tres años para que aprenda a amar a sus antepasados los homínidos y primates los demás mamíferos aves y reptiles los peces y los artrópodos y las primeras plantas que salieron del mar cuyo ADN comparte de modo que como aseguró o insinuó el escritor italiano sin ordenador no lo sabía entonces Carlo Levi en el título de una de sus novelas el futuro tiene el corazón antiguo ojalá no estemos abriendo la caja de Pandora gracias Eduardo gracias también a todos ustedes buenas noches y feliz siglo nuevo ¡Gracias! Gracias por ver el video.